Música Bueno, estamos aquí en el Batey Palo Bonito, en Baiguá donde estamos disfrutando como cada año de lo que es la tradicional fiesta del Gagá una cultura que nos une a ambos países culturalmente hablando así que una música contagiosa, una música que levanta los ánimos aquí estamos en el Batey Palo Bonito donde realmente convivió toda nuestra vida un gran amigo nuestro, Robin Cariño vamos a escuchar un poco de esta música cultural de los Gagá en el Batey Palo Bonito vamos a escuchar un poco de esta música ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!